Música Seguimos en Market, Economía y Negocios y en la entrevista de hoy nos acompaña el economista Víctor Navarro para hablar de un tema sumamente interesante sobre desafíos de la logística global. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días Edmundo, muy buenos días para todos nuestros amigos de Market, Economía y Negocios. Para mí es un privilegio poder tener esta primera invitación en este espacio y encantado de poder haber preparado este tema tan profundo, tan denso y me siento muy agradecido, sobre todo con nuestro Padre Celestial que siempre nos regala lo más importante que es la salud. Bien, qué bueno, te ves que te informas. Haces ejercicio a pesar de ser un economista y un profesor de maestría. Se ve que sabes administrar adecuadamente tu tiempo. Una pregunta. Antes de entrar a ver todas estas diapositivas, hazme más o menos un esbozo, un marco conceptual de qué es desafío, qué implica lo desafío, qué es esto, de la logística global. Fíjate Edmundo, lo primero es que hay interpretaciones incorrectas respecto a lo que logística es. Muchas personas solamente engloban el concepto de logística a la parte de distribución, entregas. Sin embargo, la logística es mucho más profunda y es aquí que radica el problema por el cual muchas empresas tienen grandes problemas dentro de su empresa y terminan solo echándole la culpa al departamento de logística cuando realmente se trata de un sistema integrado. Y esto es logística. Logística es un conjunto de métodos y metodologías que terminan haciendo que la empresa funcione como estratégicamente está diseñada para funcionar. Y lo complejo es que este conjunto en la práctica se subdivide en n cantidad de subconjuntos que muchas veces no están debidamente interrelacionados y de aquí el desafío a nivel local, a nivel de una sola empresa, imagínate Edmundo ya, este monstruo a nivel global. Entonces, hablando de lo que es nuestro tema que nos compete en este momento, que es desafíos de la logística global, esta imagen que vamos a ver a continuación, la cual representa una toma aérea de lo que es el canal de Suez, durante seis días Edmundo, y todas las personas que pueden ver, se trancó el canal de Suez y se perdieron exactamente nueve billones de dólares diarios. ¿Cómo se...? ¿Cuántos euros que escribimos? Esos son nueve mil millones de dólares. Nueve mil millones de dólares diarios se perdieron. Y solamente la cantidad de mercancías y contenedores que pasan por el canal de Suez representan aproximadamente el 12% del comercio local, según Lloyd's Distribution, que es precisamente una de las navieras. Pero para ponernos en contexto y para poder entender bien la profundidad y la complejidad del mundo de la logística global, quiero que empecemos viendo en el próximo gráfico lo que es la historia de los contenedores. Fíjate, cuando con todo este tema de la globalización, de las economías a escala, de aprovechar materias primas y recursos que ahora en República Dominicana la utilizamos, pero que no se producen y que no la tenemos en la República Dominicana, por mencionar un caso en particular que es nuestro país, pues en esa medida se iban dando muchas dificultades. La dificultad de que se perdía la mercancía, de que había muchas mermas. Y en el año 1956, el señor Malcolm McLean, en Estados Unidos, inventa el primer prototipo de lo que es el contenedor estándar que conocemos al día de hoy, el cual resolvió un problema de agilización tremendo, porque ese mismo contenedor que estaba en un camión terrestre es el mismo que ya venía a un puerto como el multimodal de Caucedo o el de Haina, que es la República Dominicana. Y se gana muchísimo tiempo a partir de esta estandarización y mucha materia prima que se contaminaban y demás, pues se fue cerrando ese tema. El auge puntual, y lo podemos ver en la próxima imagen, surge puntualmente a partir de ya de los años 90. En los años 90 podemos ver cómo el volumen mundial, podemos ver esa curva, esa pendiente positiva azul, cómo el comercio global venía creciendo de manera aproximadamente, creciendo entre un 8 y un 10% anual de manera sostenida, hasta que en el año 2008-2009 llega la crisis financiera, la crisis hipotecaria, y esto contriñe, esto desacelera y castiga de manera importante lo que fue el comercio mundial en esta temporada. Y vemos que luego de la crisis 2008-2009, pues el comportamiento ya viene, no con esa curva de crecimiento que tenía antes, sino mucho más cuidadoso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración cuando vemos esto? Tenemos que darle los créditos a Giovanni Benedetti, quien fue una persona, es un experto de más de 28 años en el mundo de logística internacional colombiano, y él es una de las personas que realmente nos entregó gran parte de la información que estamos compartiendo en la mañana de hoy con este nivel de detalle. Entonces, ¿cómo se concentra todo este mundo de crecimiento de comercio internacional, las navieras, cómo se concentran? Bueno, pues mira, solamente entre 100 navieras a nivel mundial se concentra, como podemos ver en la próxima imagen, el 87% del negocio mundial se concentraban tradicionalmente en aproximadamente unas 100 marinas. Y en la historia, estas navieras lo que fueron haciendo es que cada vez, como que no por un tema de estudio de pre-factibilidad, sino más bien por un tema como de yo soy el más grande, yo soy el que más puedo, un tema tan complejo como la logística no se resuelve simplemente comprando y fabricando barcos más grandes. Y lo que ellos estuvieron haciendo fue precisamente ampliando y ampliando y ampliando hasta barcos que pueden manejar en un solo contenedor, hasta 23 mil, 24 mil contenedores en un solo mega barco. Así mismo, pues también hay bancos más pequeños que son los que llevan, por ejemplo, a Dominicana, que son de aproximadamente unos 3 mil, 5 mil contenedores que se van utilizando en este sentido. Y con el tiempo, estas marítimas, estas navieras, perdón, no lograron sostener sus operaciones y tuvieron que empezar con el tiempo a hacer lo que se llaman fusiones y adquisiciones. Y eso terminó repercutiendo en la próxima imagen, a donde podemos ver que en tan solo ya unos 10 grupos, pues se termina haciendo la conglomeración de esas 100 líneas anteriormente mencionadas, terminaron creando unas aproximadamente 10 compañías, entre las cuales podemos mencionar a MERS, que es la más famosa del mundo, tenemos CMA y CGM, y también tenemos a la persona de Costco, que son de China, que también, de hecho, el año pasado, para que tengan conocimiento, Costco, al principio del primer trimestre solamente había ganado aproximadamente unos 60 millones de dólares, y al principio del primer semestre ya del año 2021, year to day, hasta marzo, estamos hablando de que ya se han ganado 2.2 billones. Una pregunta, ahora que menciona China, yo me imagino que al inicio las empresas que más influyentes tenían en la parte marítima eran norteamericanas y europeas, pero ahora, por ejemplo, los países asiáticos que han incrementado tanto su comercio, ¿qué tanto están incidiendo en esta parte? Eso lo vamos a ver en la presentación, te anticipo Edmundo, pero te puedo decir que el tema es que nosotros no somos prioridad, definitivamente nosotros no somos prioridad, y quienes están logrando ser prioridad, lo están logrando por un tema de oferta y demanda, porque están pagando un mejor precio para que a ellos se les atienda primero, y eso lo tenemos perfectamente alineado acá dentro de la presentación que hemos preparado para este momento. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que estos grupos, como podemos ver en la próxima diapositiva, terminan, no, la anterior, por favor. Estos grupos han terminado creando tres grandes consorcios, tres grandes alianzas a nivel mundial, que son las personas de 2M, que son las personas de Ocean Alliance, y que son las personas de The Alliance. Por tanto, aquí lo que estamos viendo ya es una figura oligopólica, y las figuras oligopólicas tienden a disminuir su oferta para poder aumentar el precio, y en gran medida yo entiendo que esta crisis del COVID ha venido a ser una excusa, pero también un desahogo para el gran problema financiero que estas empresas venían acumulando, como podemos ver en el próximo gráfico. Todas, todas, cada vez que la línea de tendencia está por debajo de esa raya intermitente roja, cada punto de esa naturaleza, ellos estaban perdiendo dinero. O sea, ni siquiera estaban cubriendo sus costos operativos. Podemos ver muchos picos a donde... ¿Con todo y un oligopolio? Aún siendo un oligopolio, desde la crisis financiera... Eso también es porque muchas veces en las figuras oligopólicas los jugadores no se ponen de acuerdo, y apostando y jugando por tener una mayor participación de mercado y lograr mayor eficiencia por volumen, pues terminaban ellos acumulando pérdidas operativas. Y puntualmente ellos llegaron a acumular, desde la crisis Suprime 2009 hasta lo que fue ahora la crisis ya del COVID-19, aproximadamente unos 94 billones de dólares de pérdidas acumulables entre todas estas compañías marítimas. Por tanto, ellos ya de por sí tenían un serio problema, porque es que, a diferencia de cuando tú y yo vamos manejando el mundo, cuando tú y yo vamos manejando sencillamente, ah, ¿hay que frenar? Freno. Pero frenar un proceso logístico, a donde hay un barco detrás de otro, donde el espacio es limitado, a donde no pueden haber dos cuerpos al mismo tiempo, un espacio donde yo tengo que esperar que el otro salga, para yo poder entrar, a donde se da un proceso de colas, donde se da un proceso de cuello de botellas. Esto es un proceso... Ese es un tema que cuando yo freno, para yo volver a acelerar, es sumamente complejo y, por tanto, aún siendo un oligopolio, el nivel de organización que debe de haber, el nivel de compenetración, el nivel de consolidación que se deben de dar en las cargas para que este negocio sea rentable, realmente requiere de un sistema, de un sistema de inteligencia artificial, que es precisamente a donde nos estamos moviendo. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona que ya venía mal, Edmundo, ya yo estaba mal, porque estaban aproximadamente unos 94, 98 billones de dólares de pérdidas acumuladas en un lapso aproximadamente de unos 10 años. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que esta persona, cuando empieza la crisis del COVID, se pone en alerta y ahí empieza un 911. Y las medidas que ellos tomaron, entre las que podemos citar, es que ellos empezaron a cancelar órdenes. Si yo, por ejemplo, soy productor de salami, por decirte algo, y yo estaba trayendo el MDM desde Estados Unidos, y a mí, el fabricante de Estados Unidos, bueno, pues está dispuesto a despacharme la orden, yo se la pongo. Sin embargo, la marítima en ese momento, por un tema también sanitario, por un tema de menor productividad, en la cadena de valor, porque más personas se estaban cuidando al principio del COVID, no sabíamos muy bien cómo afrontar la situación. En ese sentido, Edmundo, lo que termina sucediendo es que frenó la logística global. Ese frenón que se dio, esa incertidumbre frenó. Y volver a prender esa caldera no pasa de un día para otro. Poner a todos esos barcos a caminar en sincronía como si fuera un reloj suizo, no es un tema que se da en un solo día, aún siendo una figura oligopólica. Y es que este oligopolio, entre ellos mismos, deben de, de hecho ya tienen, porque realmente ya existe la asociación de navieras a nivel internacional, pero deben cada vez más buscar la manera de optimizar su beneficio. La única forma en que estas personas pueden ganar dinero es funcionando como uno solo, pero tampoco castigando el mundo. Porque uno de los argumentos que salen a colación dentro de esta investigación es que también ellos desaguaron algunos barcos. O sea, llegó marzo, por ejemplo, el comportamiento del consumo. Vamos a ver el próximo gráfico, que ya, que estaba bien explícito, el tema de cómo se manejó el consumo. Mira, el comportamiento del consumo cuando empezó la crisis, bueno, pues todo estaba normal. Sin embargo, empezó marzo y empezó una gran incertidumbre. En esa gran incertidumbre, esa persona se dio, llamámosle así, se dio una tormenta perfecta. Se dieron condiciones climáticas no favorables, se dieron el bloqueo del canal de Suez, que solamente frenar durante seis días el 12% del comercio mundial tiene un impacto en todo el globo terráqueo, en toda la logística global. Se dio la baja en la productividad por el tema de la medida sanitaria que veníamos comunicando anteriormente. Y esto terminó impactando en que el lead time, ¿qué es el lead time? Es el tiempo que se toma desde que yo pongo la orden en la fábrica hasta que terminan enfregándome en mi almacén de mi fábrica. Ese es el lead time. Y el lead time ha pasado de 45 días en promedio hasta 70, 90 días promedio. ¿Cuándo llega? Cuando las órdenes no son canceladas. ¿Y cuáles órdenes son canceladas? Las que no son prioridad. Entonces, luego de que se da este fenómeno de incertidumbre, este fenómeno de qué va a pasar, quién me va a comprar, quién no va a comprar, ellos supuestamente empezaron a desaguar alguno de sus naves. De hecho, ahora mismo están teniendo tanta necesidad que están buscando barcos viejos para rápidamente poder hacer una ligera transformación y poder seguir ahora con la mega demanda. Porque recuerda que ahora mismo no solamente tenemos la demanda que teníamos anteriormente, sino también la demanda logística de las vacunas. Por tanto, ahora las mismas vacunas se están convirtiendo con el arroz, con el trigo, con la soya, productos que al día de hoy han incrementado desde septiembre a la fecha en un 53% a un 70%. Por ejemplo, el maíz. El maíz ha incrementado un 73% al día de hoy. Solamente en los precios internacionales. Como uno de los actores, uno de los efectos principales de esto tiene que ver precisamente con la logística que es el desafío del cual estamos hablando en este momento. Entonces, si podemos ver el próximo gráfico, nos daremos cuenta que esta duplicación de la demanda, luego de que se había frisado la economía, ahora cuando se reanima, se reactiva, se reactiva con una velocidad tremenda. Y oferta y demanda, si hay mucha más demanda que oferta, pues empiezan a incrementar los precios. El tema es cómo nos afecta a nosotros específicamente en la República Dominicana, Latinoamérica y el Caribe. Fíjate, Edmundo, nosotros solamente representamos como región de Latinoamérica solamente el 6% del comercio de contenedores a nivel mundial. Estoy hablando de Latinoamérica. América Latina. Y el Caribe, América Latina completa, solamente representamos el 6%. Podemos ver que por lo menos, en este gráfico podemos ver algo interesante, que por lo menos hay una correlación interesante, o sea, hay bastante equilibrio entre lo que son nuestras exportaciones, que es el gráfico amarillo, y las importaciones que son el gráfico, las barras azules. No así, por ejemplo, Asia es un país que por excelencia es un país exportador neto, pero está sucediendo algo con Asia, puntualmente, por ejemplo, en el caso del acero. El acero en este momento en Asia, ellos que eran exportadores netos, ahora mismo se están convirtiendo en importadores netos de acero, y están, y esto también, pues... Está balanceando la... Esto, aparte de que afecta los precios del acero, pues también termina cambiando la prioridad de la logística. Ahora, creemos que los barcos vayan hacia China, hacia Asia. Entonces, República Dominicana, para que tengamos una idea del comercio de contenedores mundial, representa menos del 0.10% de los contenedores que se transan a nivel mundial. Por tanto, nosotros no son como... No aparecemos dentro de su lista de prioridades, dentro de las grandes navieras. Nosotros usualmente siempre nos utilizaban como carga de tránsito, como... Ah, bueno, mira, va ahí vacía, de aquí a allí, vamos a ponerle algo aquí de Dominicana y vamos a ir llenando. Sin embargo, ahora mismo, ni siquiera están pensando en esos 3.000 dólares, esos 4.000 dólares que se podrían ganar en estas cargas de tránsito con la República Dominicana, sino que lo que están pensando, espérate, que estos son cuatro días y estos son cuatro días de tránsito de un barco que yo lo necesito en Puerto Chino para poder cubrir estas necesidades de China y de Estados Unidos. Recordemos que solamente en el primer trimestre de lo que va del año 2021, China ha crecido en más de un 17% y Estados Unidos ya ha crecido también en este primer trimestre en más de un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que estas economías que se han venido retroalimentando y en el caso puntual de China, pues evidentemente hace que también el sesgo de prioridad esté enfocado hacia estos países. Por tanto, esto nos afecta como República Dominicana de una manera importante y tú no te puedes imaginar, Edmundo, lo difícil que en este momento en el mundo del plástico, tengo algunos clientes míos que trabajan lo que es la manufactura de polietileno y materias derivadas del polipropileno también. Para poder buscar un poquito de plástico en este momento, en este momento que tú y yo estamos conversando, es sumamente complejo. O sea, tú tienes que estar prepagando y desde que aparece un chinchín, prepagar ese chinchín e ir completando de chinchines no para crecer, sino para poder simplemente mantener la venta que tradicionalmente estábamos teniendo a nivel internacional y esto está evidentemente impactando fuertemente el desarrollo económico no solamente de la República Dominicana sino de muchos países del mundo que no somos prioridad dentro de este mundo de la logística global. Entonces, para ver el próximo gráfico, por favor, si nos pueden ayudar a personas de producción. Entonces, miren, República Dominicana en este multiplicador que vemos a la derecha dentro de Latinoamérica tiene un multiplicador de un 4.32. El país con mayor incidencia de contenedores per cápita es Costa Rica. Dígase que el país que está más interconectado con la globalización son Costa Rica, Chile, Panamá, Ecuador y luego viene República Dominicana dentro de la región. Interesante ver cómo en Haití apenas solamente representa el 0.71 dentro de este indicador de cantidad de contenedores aún ya dentro de la región. Entonces, vamos a seguir viendo, por favor. Víctor, vamos a una pausa y luego seguimos con el comentario. Muy bien. Vamos con el... Gracias.